Y acá se trabajó muy fuerte, no solamente en lo que tiene que ver con control, sino en todo lo que tiene que ver con salud. Hemos trabajado tanto con el Ministerio Nacional como con el Ministerio de Provincia de muy buena manera, y esto lo que nos genera es distintos lugares, no solamente para atención, sino para detección temprana, que eso nos permita de alguna manera poder descomprimir nuestro sistema sanitario. Este es un verano totalmente diferente a cualquier otro verano que hayamos vivido cada uno de nosotros. Y la importancia de poder asumir con mucha responsabilidad, no solamente por parte de cada uno de los gobiernos, como lo venimos haciendo y hace meses trabajando en conjunto, sino cada uno de los que nos visita. Muchísimas gracias al personal policial por lo que van a hacer a partir de este Operativo Sol. En el día de hoy, nuestros hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comienzan con una nueva responsabilidad. Estos hombres y mujeres no saben lo que es el descanso, solamente saben lo que es el compromiso, el sacrificio, el espíritu del cuerpo y la vocación de servicio. Todos los días de sus vidas arriesgan y ponen en valor su vida para defender los derechos de cada uno de nuestros ciudadanos. Estamos en un año donde la organización del Operativo Sol, que aprovecho para decir que le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Operativo de Sol a Sol, porque no es solo, y este año especialmente, una tarea que se tenga que desarrollar de día, también vamos a tener el problema de la nocturnidad, pero hoy por primera vez en la historia del Operativo se va a llevar adelante en 41 municipios. Muchos de ellos no de destinos tradicionales turísticos, pero sabemos que el coronavirus también modificó las costumbres y las decisiones y hoy vamos a tener 14 municipios que nosotros identificamos donde también durante este verano la gente alquilando un lugar o desplazándose a otro lado va a pasar sus vacaciones. Es un despliegue territorialmente más amplio. Este año vamos a destinar 11.800 efectivos al Operativo Sol en toda la provincia de Buenos Aires, 41 municipios donde vamos a trabajar especialmente. Con todo este equipamiento que se ve acá, que refuerza la actividad, lo decía Sergio, es imposible trabajar sin los equipos, sin los instrumentos de trabajo. Y hoy estamos lanzando este operativo de sol a sol que viene a reforzar el compromiso de la provincia de Buenos Aires con el bienestar de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra provincia. Muchísimas gracias.